El Concejal de Deportes, Miguel Ergueta, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la Feria Deportiva de este año, destacando la alta participación con más de 1.500 personas que han disfrutado en las más de 30 actividades programadas. Ha sido todo un éxito, con más de 1.500 participantes en todas las actividades deportivas que se han venido realizando, en esas más de 30 actividades deportivas. Ergueta ha agradecido el trabajo realizado por el personal del Servicio Municipal de Deportes y también a los clubes locales, que en una labor conjunta han conseguido que la Feria Deportiva se desarrolle con normalidad, sin incidentes, y con una gran representación de todo el deporte que se realiza en la localidad, sin olvidar a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, por su colaboración imprescindible. No agradecer, por supuesto, al Servicio Municipal de Deportes, a los técnicos, a Lorenzo, a Emilia y a todos los conserjes, limpiadoras, vamos, todo el equipo que componemos el Servicio Municipal de Deportes, que sin ellos esta Feria Deportiva no se podría haber llevado a cabo. Como no, por supuesto, agradecer a los clubes deportivos que siempre colaboran con la Concejalía y junto con la Concejalía y los clubes deportivos se puede realizar esta Feria. El Concejal Deportivo se ha referido al incremento de participantes en cada uno de los Juegos Autóctonos cita emblemática las mañanas de Feria, con más representación femenina y de jóvenes, así como de personas llegadas de otras localidades de la comarca y también de quienes llegan a Villarrobledo a pasar sus vacaciones. Nuestros deportes autóctonos, que este año han aumentado la participación y sobre todo lo que veníamos anunciando, que se apuntaran todas las deportistas de Villarrobledo y los alrededores, ha aumentado muchísimo la participación femenina en los deportes autóctonos y, como no, en los deportes en general. Es de vital importancia que la gente joven y los deportistas participen en estas actividades, del chuque, la reja, el voleo. Creo que es para pasar unas mañanas muy divertidas. La verdad es que los premios son sustanciales. Nada de copas ni medallas. Ahí es en especias, es un jamón contundente, un buen queso, un buen vino de la tierra. Muchas de las actividades de la Feria Deportiva sirven para poner punto y final a todos los campeonatos que se han venido desarrollando durante todo el verano, ya que, como señala el concejal, el deporte en Villarrobledo no descansa tampoco en vacaciones. Creo que ha sido la culminación de todos los clubes deportivos, los finales de temporada que se venían desarrollando, darse a conocer, por supuesto, a toda la gente que nos visita. La preferia deportiva comenzaba el día 6 de agosto con el torneo Jugonas 3x3, una cita ya consolidada que congregaba un buen número de aficionadas al baloncesto en las pistas polideportivas. A partir de ahí, más baloncesto, ciclismo, fútbol, balonmano, playa, fútbol sala, ajedrez, béisbol, tenis, tiro pichón, frontenis, tiro con arco y hasta exhibición canina en una oferta para todos los gustos y edades. Señala también Ergueta los tres memoriales que han tenido lugar esta feria deportiva, con partidos de fútbol recordando a Tete y a Nino, y con el homenaje realizado a Juan Pedro Alumbreros con el campeonato de balonmano-playa. La participación, los partidos de fútbol espectaculares, y como no, el balonmano-playa es un deporte que está totalmente en auge. También el campeonato de fútbol sala resultó, como siempre, un gran éxito en cuanto a organización y en cuanto a público asistente, llenando el Pintores donde se realizaron las finales de este campeonato de verano, continuando así con el fomento del deporte base y con un gran espectáculo de las categorías absolutas. Hay Bilba y Pedri siempre haciendo la labor educativa. Han estado todo el verano en las pistas del polideportivo. Hemos visto la mayoría de los días cómo se llenaba la pista del polideportivo en lo que era el desarrollo del campeonato y las finales que se hicieron en el pabellón Pintores con un llenazo, por supuesto. Son los chavales los que destacan. La verdad es que da gusto verlos jugar. Importante también la participación de jugadores en el tradicional campeonato de ajedrez, celebrado en el claustro del Ayuntamiento, con más de 50 participantes de todas las edades. Y igual, impresionante, los más de 50 participantes que hubo en la competición de ajedrez. También tiempo para la solidaridad con el partido benéfico a favor de Amac y las Chicas 10 en el Municipal de la Virgen a cargo del Olímpico Femenino y el Rayo San Antón en una divertida tarde de fiesta y deporte. Fue un partido, la verdad es que para pasárselo bien, fue una tarde muy entretenida, ya con la zurra que nos ofrecieron en la entrada, las rifas. Los niños y jóvenes han sido muy protagonistas durante la feria deportiva con numerosas actividades, como también el triangular organizado desde el Olímpico Villarrobledo, donde se pudo ver la importante cantera futbolística con la que cuenta Villarrobledo. Finalmente, visibilidad del deporte local durante toda la feria deportiva que Miguel Ergueta considera como una de las mejores de los últimos años, agradeciendo a todos los participantes y al público asistente a cada torneo de competición. Esta feria deportiva ha sido, yo creo que, una de las mejores ferias deportivas que se han realizado aquí en Villarrobledo, con la máxima participación tanto de deportistas como de público. Satisfecho, por tanto, el concejal de deportes, viendo como todo el trabajo realizado por los clubes y la concejalía ha dado sus frutos, ofreciendo numerosas alternativas para disfrutar del deporte en las mañanas y tardes de feria. Agradecido y esperando que el año que viene se desarrolle de igual manera que este año.